Bien, continuamos con el estudio de semiconductores en su parte dos. Para calcular la tasa de emisión espontánea, tendremos en cuenta que la emisión espontánea de un fotón se produce al caer un electrón de la banda de conducción con energía e sub dos para ocupar un hueco en la banda de valencia y quedarse con energía e sub uno. Esto sólo puede ocurrir si, por una parte, existe este electrón en la banda de conducción con energía e sub dos y, por otra, existe un hueco en la banda de valencia. Para ello, tendremos en cuenta las probabilidades de ocupación por electrones de niveles energéticos en la banda de conducción y en la banda de valencia, que vienen dadas por las distribuciones de Fermi Dirac que tenemos en la transparencia. La fórmula superior nos da la probabilidad de ocupación de un electrón en el nivel e sub dos que, como vemos, la expresamos en función del nivel de Fermi y la temperatura, además del propio nivel e sub dos. Y en la parte de abajo, pues tenemos la misma densidad de ocupación para el nivel e sub uno, donde utilizamos el nivel de Fermi de la banda de valencia y la temperatura. Bien, utilizaremos estas probabilidades de ocupación para calcular la tasa de emisión espontánea en la fórmula que aparece en la parte debajo de la transparencia. Bien, vamos a calcular la tasa de emisión espontánea a la frecuencia f o a la pulsación correspondiente omega y para ello, pues utilizaremos el coeficiente de Einstein, a, función de sub uno y sub dos, la probabilidad de existencia de un electrón en el nivel e sub dos, que se corresponde con la fórmula que acabamos de ver de Fermi Dirac, y la probabilidad de existencia de un hueco en e uno. Como teníamos la probabilidad de ocupación del nivel e uno, pues la probabilidad de que exista un hueco la calcularemos como uno menos la probabilidad de ocupación de ese estado. Bien, utilizaremos también la densidad conjunta de estados, que es función de la masa relativa y de la energía del gap y de la frecuencia o energía del fotón. e integraremos sobre la variable de integración e sub dos. Para ello, relacionaremos e sub uno y e sub dos, puesto que su diferencia debe corresponder con la energía del fotón, o sea, h barra por la frecuencia omega. Bien, y por tanto, la variable de integración será desde el nivel de la banda de conducción mínimo e sub c hasta el infinito. Esto lo veremos más claro en la siguiente gráfica, donde encontramos el diagrama e k de energía de los electrones en la estructura cristalina del material semiconductor. En este caso, tenemos las bandas parabólicas en función de k, que nos dan la banda de valencia y la banda de conducción. Aquí observamos como para calcular el total de la tasa de emisión espontánea a la energía h omega, necesitamos integrar sobre todas las posibles transiciones cuya diferencia de energía se corresponda con la energía del fotón h nu o h barra omega. Precisamente por ello, hemos dicho que la integral será desde el mínimo de la banda de conducción e sub c hasta el infinito. Habida cuenta que tenemos clara la relación entre e sub uno y e sub dos, en este caso e sub uno más la energía del fotón es igual a e sub dos y e sub dos será la variable de integración. Bien, para el caso de la tasa de absorción en electrones por centímetro cúbico y segundo, la calcularemos de forma análoga. En este caso, también realizaremos la integral desde e sub c hasta infinito, pero utilizaremos el coeficiente de Einstein de absorción, la probabilidad de ocupación de un electrón en la banda de valencia y la probabilidad de un hueco en la banda de conducción. Utilizaremos la densidad de estados conjunta y la densidad espectral de los fotones incidentes, ya que en este caso la presencia de campo electromagnético es fundamental para que ocurra la absorción. De nuevo, la variable de integración vuelve a ser e sub dos. Bien, y nos queda calcular la tasa de emisión estimulada, que de forma análoga la planteamos en electrones por centímetro cúbico y unidad de tiempo y la calcularemos integrando también desde e sub c hasta infinito. Utilizaremos el coeficiente de Einstein correspondiente, la probabilidad de ocupación en la banda de ocupación, perdón, en la banda de conducción y la probabilidad de existir un hueco en la banda de valencia, la densidad de estados conjuntos y la densidad espectral de fotones incidentes. Bien, a la vista de estas expresiones, la condición para que la tasa de emisión estimulada sea mayor que la tasa de absorción puede obtenerse como que la diferencia entre niveles de Fermi de la banda de conducción y de la banda de valencia debe ser superior a la energía del gap. Sin embargo, en equilibrio termodinámico, si ponemos un material tipo N junto a un material tipo P, el propio equilibrio hará que el nivel de Fermi sea constante, por lo que habrá que romper dicha condición aportando energía externa. En este caso y en el ejemplo de una unión PN, polarizando la unión PN conseguiremos romper el equilibrio, como veremos a continuación. Bien, en la transparencia podemos ver los niveles de energía, bandas de valencia y bandas de conducción en una unión PN no polarizada en la parte de arriba y polarizada con tensión directa en la parte inferior. Fijémonos en el esquema de bandas de energía del dibujo superior. En este caso tenemos una unión PN formada por un material tipo P puesto junto a un material tipo N. En un material tipo P tenemos como portadores mayoritarios los huecos, como vimos en transparencias anteriores, mientras que en un material tipo N tenemos electrones como portadores mayoritarios. Bien, pues al poner ambos materiales juntos se produce una difusión de electrones hacia la zona P que provocará una acumulación de carga negativa en esta zona P y una difusión de huecos hacia la zona N que a su vez provocará una acumulación de carga positiva en la zona N. Bien, esta acumulación de carga de ambas polaridades en las dos zonas provoca una barrera de potencial, una diferencia de potencial que es la que estamos viendo entre las bandas de energía de la zona P y la zona N. Además, esta barrera de potencial hace que evita la posterior difusión de electrones hacia la zona P y huecos hacia la zona N. Por tanto, previene que esa difusión continúe de forma indefinida. Además, vemos que esta barrera de potencial que ha aparecido entre ambos materiales permite que el nivel de Fermi de ambos materiales sea el mismo en equilibrio, tal y como decíamos en la transparencia anterior. Como vemos, Svfv y Svfc tienen un valor constante a lo largo de toda la unión P. Bien, si a continuación miramos el dibujo inferior, veremos como polarizando la unión Pn con tensión directa. Esto supone aplicar el borne positivo de una fuente de tensión a la zona P y el borne negativo a la zona N. De forma que reduciremos la barrera de potencial y fomentaremos que continúe el paso de electrones hacia la zona P y de huecos hacia la zona N. De esta forma, se producirán las recombinaciones entre electrones y huecos y se generará luz, que es el objeto principal de una fuente óptica. Por lo que observamos que una unión Pn, polarizada con tensión directa, permitirá la emisión de luz, siempre que la recombinación entre un electrón de la banda de conducción y el hueco de la banda de valencia se produzca de forma radiativa. Sin embargo, no todas las recombinaciones electrones hueco dan lugar a la generación de fotones o luz. Las que cumplen dicha condición se denominan recombinaciones radiativas y su tasa vendrá dada por la tasa de recombinaciones radiativas calculada como la concentración de electrones inyectados dividido por un tiempo de vida medio de recombinación radiativa o el tiempo que debe esperar un electrón inyectado para recombinarse radiativamente. Las que no generan luz se denominan no radiativas y dan lugar a fonones o partículas de energía que hacen vibrar la red cristalina. Su tasa, de forma análoga, viene dada por la tasa de recombinaciones no radiativas igual a la concentración de electrones inyectados dividido por ese tiempo de vida medio de recombinación no radiativa. Las transiciones radiativas y no radiativas compiten entre sí en un semiconductor. Para obtener una fuente óptica han de dominar las primeras. La relación entre ambas se expresa a través de un parámetro de calidad denominado eficiencia cuántica interna que calcularemos como la relación o el cociente entre la tasa de recombinaciones radiativas dividida por el total de la tasa de recombinaciones radiativas y no radiativas que también podemos expresar en función de los tiempos de vida de recombinaciones radiativas y no radiativas como aparece en la transparencia. Bien, la tasa de recombinaciones radiativas la podemos expresar como la suma de la tasa de emisión estimulada más la tasa de emisiones espontáneas. En los diodos electroluminiscentes o leds predomina la tasa de emisión espontánea sobre la tasa de emisión estimulada. Sin embargo, en los láseres, como veremos en el tema siguiente, la tasa de emisión estimulada será la predominante. El tiempo de vida de los portadores lo utilizaremos para identificar el proceso de descarga de la banda de conducción en ausencia de emisión estimulada. De forma que, si sumamos la tasa de emisión espontánea y la tasa de recombinaciones no radiativas, lo vamos a poder expresar como la concentración de electrones inyectados dividido por un tiempo de vida de los portadores o tiempo medio que deben esperar para recombinarse o bien no radiativamente o bien dando lugar a emisión de luz por emisión espontánea. Bien, este tiempo de vida de los portadores no es constante y depende de la concentración de electrones inyectados, por lo que la suma de la tasa de emisión espontánea y las recombinaciones no radiativas la podemos expresar como un polinomio en función de esta concentración de electrones inyectados o n. En este polinomio tenemos una dependencia lineal donde a es un coeficiente de recombinaciones no radiativas principalmente debido a recombinaciones en defectos y superficiales y huecos. b es el coeficiente que tiene que ver precisamente con las recombinaciones radiativas y c es el coeficiente que tiene que ver con las recombinaciones no radiativas debido a absorción de energía cinética tipo auger. Bien, en esta transparencia tenemos unos esquemas correspondientes a los diagramas EK de semiconductores de banda directa e indirecta. Bien, esto es una clasificación de los semiconductores atendiendo a la forma de las bandas de conducción y valencia. En el primero de ellos en los semiconductores de banda directa el mínimo de la banda de conducción coincide para el mismo valor del vector de onda que el máximo de la banda de valencia. Mientras que los semiconductores de banda indirecta el mínimo de la banda de conducción ocurre para un vector de onda K distinto que el máximo de la banda de valencia. En estos últimos semiconductores estamos hablando, las transiciones exigen un ajuste de momento que suele ser no radiativo. Esto hace que se desencadene normalmente una transición de la banda de conducción a la banda de valencia de tipo no radiativo y por tanto en los materiales de banda indirecta pues la eficiencia cuántica interna es muy pequeña. En el caso del ejemplo del silicio o el germanio encontramos eficiencias cuánticas del orden de diez elevado a menos cinco. Sin embargo, los semiconductores de banda directa el mínimo de la banda de conducción sí coincide con el máximo de la banda de valencia y es mucho más probable que esta transición ocurra de forma radiativa por lo que la eficiencia cuántica interna tiene un valor mucho más elevado que en el caso de los otros semiconductores. Algunos ejemplos en este caso son el arsiniuro de galio, el arsiniuro de galio con aluminio, el fósforo de indio u otros compuestos de cuatro componentes como arsiniuro de galio con átomos sustituidos por indio y fósforo.